¡Hey! ¿Qué pasa por los recuerdas? Aquí Álvaro Habla en Minecraft. Y antes de nada quiero mandar unos saluditos para Renato Matías Sordnes y para Anthony Chacín. Así que saludos para los dos. Y bueno, hoy estamos en Bloch Wars que... ¿Qué Bloch Wars? Pues la verdad que no lo sé porque esta es mi primera partida que es un menú juego nuevo que ha salido en Cubecraft. Y para que no sepas, Cubecraft se ha fusionado con TheChunk, que era otro servidor. Y pues ahora son servidores los dos, ¿vale? Y bueno, pues eso. Y han metido Bloch Wars, que es un menú juego nuevo que no sé de qué va. No tengo ni idea. No sé cuál es el objetivo ni nada. Así que vamos a probarlo a ver qué tal va. Así que a ver qué tal. Vale, me he metido en un mapa que se llama Tree Alley. Y hay dos equipos, el rojo y el azul. El kit Ninja. Wow. Kit no tengo ninguno. Tengo tres. Y por ahora me voy a coger el kit Warrior y después si es, me lo voy cambiando. Y bueno, pues a ver qué nos trae esto por ahora. Han cambiado todos los lobbies por esto del cambio. Vale, el kit Warrior se supone que te traía una espada. No sé por qué parejo con esto. Y yo aquí me voy a caer. Yo lo sé, vosotros lo sabéis. Todos lo sabemos. Así que voy a construir aquí solo para evitar mi muerte en futuros casos. ¡No! Dije que iba a caer. ¿Lo he hecho o no lo he hecho? Pues que yo... Yo me conozco. Y todos sabemos lo que va a pasar. Así va bien. Y ahora, esto que es... A ver, aquí hay que poner una subida, ¿vale? Porque si no, no. Porque si no, no. O sea. Una subida... Tipo... Así. No sé por qué estoy construyendo. Yo estoy construyendo como... Esto que era de un arco. Y... Bueno, pues eso. Y ahora, por aquí, ¿qué hay que hacer? Ahí está construyendo para arriba. Y aquí... ¿Esto se puede quitar? No. ¿Y aquí qué están haciendo? ¡Ostras! Aquí hay slimes. Pues supongo que se podrá subir. Así que vamos a hacer unas escaleras. Aquí. No. Aquí. ¿Y esto de slimes? ¿Y ahí cómo han llegado? Por los árboles. Pues hay que hacer una escalera aquí, ¿no? En plan... Algo así. No sé lo que estoy haciendo, lo digo sinceramente. Yo estoy aquí construyendo cosas raras. Por favor, no. Que hay tiempo. Vale, pues tú verás. Y aquí en medio, ¿qué hay? Nada. Es que... Capture the other team's flag. ¿Hay una bandera? Acabo de enterarte, es que hay banderas. Ah, por aquí arriba se podía subir. ¿Y dónde está la bandera? Es que... Ah... Los slimes están por si te caes para que no recibas daño. Por caída. Mira, no, este es de mi equipo. Eh... Eh... Ey, ey, ey. Lagazo, lagazo. Cubelaj, cubelaj. Adiós. Eh, he matado a uno. ¿Y esto qué es? Oye, esto en mi equipo no lo tenemos así puesto. No, así no Vale, ahora hay que aprovechar Chifteando No, 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 no Bien No, un pato, un pato Un pato No, me ha matado Vale, a ver otro kit Todos tienen Pico de piedra De madera Bueno, excepto estos de aquí No Dije que iba a caer ¿Lo he hecho o no lo he hecho? No Dije que iba a caer ¿Lo he hecho o no lo he hecho? A ver, ¿me te lo transporto a alguien o no puedo? No puedo, no puedo Tengo que ir así, pero en ocho segundos no me da tiempo a nada Es decir Y lo nuestro que está protegido aquí dentro Es que no tengo ni idea No tengo ni idea En fin, da igual Ahora vamos a coger por aquí arriba ¿Por qué? Pues de verdad que no sé Uno fuera Y tú también te vas fuera Sí, sí, lo que yo he dicho Bueno, más o menos fuera A ver, vamos a quitar esto para que sea un parkour Y se lo ponemos difícil a los del otro kit Porque si nosotros tenemos que hacer parkour para venir aquí Ellos también ¿Por qué? Pues porque lo digo yo No Es que esto y todo Da igual Uh ¿A qué es? Slime de esto Slime Slime block Mira, esta escalerita la hice yo Pero ya aquí no sirve para nada Porque no la pude terminar Porque Es que no sabía lo que había que hacer Por favor, no hay que ser Mierda Pues te vas a quedar ahí atascado Ahí atascado sin poder salir Porque sí A ver, otro, otro Vamos a cogernos el arquero A ver qué nos da Tengo un palo con Empuje 1 Eh, hay que matar a este Ya lo han matado A ver, vamos a subir Y Es que La bandera Creo que está No Nos han robado la bandera Hay que aprovechar ahora En verdad no sé qué hay que hacer Ni qué estoy haciendo Ni hacia dónde estoy picando No 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 Es que No sé dónde está la bandera Aquí hay un pato Un pato Ah, tenemos la bandera Ah, que ya la tenemos Venga, con el palo Con el palo Adiós El palo En verdad el kit arquero No está mal El otro kit No sé qué es lo que te da Pero bueno Por ahora Con este kit Vamos bien Hay que defenderlo Eh, no viene con nadie aquí Ya se ha metido en la cueva Ya no hay nada que hacer Bueno, pues Nosotros seguimos aquí Me han disparado Uy, uy Una flecha A ver, a ver Aquí Pues nada Me han matado Y cuando tienes la bandera ¿Qué hay que hacer? ¿Quedarte aquí protegiéndola O qué? Vamos a coger después El kit runner Vale, ya está ¿Y el de la bandera? ¿Dónde está? Ah, ha muerto No, no No me acuerdo El nombre del de la bandera Se pueden tener Varias banderas Ay Tenemos una captura Es que Después cuando tiene la bandera Muy bien, Alba Muy bien Toma, flechazo Vale, vámonos Vámonos Ay 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 Por aquí no puedo Ay Por aquí tampoco Déjame Ayúdame Ala, ala Ahora vienen todos Ah, vale Han gastado otra vez La bandera Ay Vamos a ir a este Mini juego Asqueroso Quedan 8 segundos De combate Y vamos a empate Es que no sé Que hay que hacer En el menú Juego No sé Que hacer Si consigues La bandera Ni nada Espera Que ha pasado Han quitado Todos los bloques Que hayamos puesto En plan Para ponerlo Más fácil No Que viene uno Bueno Pues este Kit Con velocidad No está mal Ala, 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 ala Pero que lag Como me ha matado Tan rápido Vale pues Hay que llegar Al otro Kit Rápido Para defender Esta zona O en verdad No sé Para qué Pero para algo Raro Vale entonces Que yo Haya entendido En el juego Consiste En que tú Consigas la bandera Y bien Le he matado Y Y cuando tengas La bandera Tienes que hacer Tienes que hacer algo Y entonces Ganas un punto Y esto va por tiempo Si quedáis en empate Cuando pasa el tiempo Pues No sé qué pasa Cuando pasa el tiempo Pues Se quitan los bloques Que has puesto antes Para defender tu bandera Y entonces Empieza otra vez La cuenta atrás Que es un Over time o algo raro Que duraba Un minuto y medio No sé cuánto Y que ya está a punto De acabar Y después Pues vamos a Descubrir Qué pasa después 8 7 6 5 4 Mierda Me ha pasado Empate Si El juego ha terminado En un empate Pues ponemos GG Ganamos uno de experiencia Y vamos a ver Otra partida A ver qué pasa A ver Quién Es capaz De entrar A esta cosa Tan preciosa Espero Que los rojos No hayan hecho lo mismo Por aquí Qué pasa Esto es un atajo Yo es que lo he visto Y digo yo Mira pues A lo mejor Está interesante Venir por aquí A ver Los rojos Lo he taponado También Y aquí Vacío Vamos a quitar De aquí Mierda Hay más de una Fila de bloques Vale Vale chavales Hay ahí Uno Yo intento Ser pacífica Pero es que Los minijugos Que ponen Son de matar Y ya he matado A mi primer Cosa Persona O como queráis llamarlo Me matan Me matan Me matan Me matan A ver Vamos a aparecer ahora Con el que Vamos a seguir con Los warriors Porque ahora es La parte en la que Todos se matan Y ya el resto Es pues Y eso Ala Ala Y todo esto Pues los del Equipo Blue Podrían haber puesto Un puente mejor ¿No? Es decir Yo soy del Equipo Blue Yo soy del Equipo Blue Uyuyuyuyuy Toma Te has caído Por pegarme Por mala persona Ala Y ese Que tiene tanta armadura Es que Es normal Que me reviente Esta persona Bueno No pasa nada Oye Tardo ahora Trece segundos En aparecer Empecé Tardando Ocho segundos Aquí ¿Qué pasa? Por ahora Lo bueno es que No ha venido No ha Ningún rojo Ha sido capaz De venir Y de acercarse A Aquí A nuestra A nuestra base Vamos a llamarlo Así que Eso yo creo Que es bueno A ver Esto Parkour Que todos sabemos Que se me da Muy bien Ah Hemos conseguido Coger la bandera Del otro equipo Es decir Yo no sé Cómo han conseguido Entrar a esa cosa No Ha querido nadie más ¿No? No Aquí otro rojo Nada Pues lo han matado ¿Qué se le va a hacer? Ala Aquí viene Aquí viene Toma ya Otra persona Que he matado En verdad Es fácil Matar a gente Aquí También es fácil Que te maten Sí Pero bueno We need to go For At the same time Todos a la misma vez Vale Aquí viene uno rojo Y muerto Ahí viene otro rojo Y se cae Es que Es un poco difícil Entre el lag Y que hay mucha gente Sí Hay mucha gente Este va a quedar Otra vez en empate Y creo que este menú Es muy difícil De ganar Más que nada Pues Es difícil Y punto Vamos Diez Nueve Vamos a quedar En empate Nada Perfecto Bueno Pues Otro empate Bueno chicos ¿Qué os ha parecido Este mini juego? A mi la verdad No me ha hecho mucha gracia Me parece que Se parece Mucho Bueno No 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 me ha hecho mucha gracia Porque la verdad Es que es bastante difícil Desempatar Y Ir ganando Y si se gana Va a ser Por nada Por un poquito Y bueno Pues la verdad Que es eso Lo que yo pienso De este juego Pero bueno Si a vosotros os gusta Quiero que me lo comentéis Que me digáis Cuál es vuestra opinión Y nos vemos En el próximo vídeo Chao